¡Hola y bienvenido, bienvenida una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online! Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar de una sugerencia que me ha enviado una de mis estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre la vivienda en España. Bien, en primer lugar, me gustaría leer la sugerencia que me ha enviado esta estudiante, Verónica. ¡Hola Verónica! Bien, Verónica me ha dicho, ¡Hola Vicente! Quiero decirte que me gustan mucho tus podcasts sobre los diferentes temas de tu vida, porque cuando quiero hablar con mis amigos en español, ese vocabulario me ayuda mucho. Así que quiero preguntarte si puedes hacer un podcast sobre el tema de las viviendas en España. Yo vivo en un piso en Alemania, con mi novio, y está muy caro, es muy caro, y fue muy complicado, fue muy difícil encontrarlo. Es lo mismo en España. Cuando se suelen independizar los jóvenes de casa de sus padres, bueno, dice que sus estudiantes también les gustaría vivir en una casa grande con jardín, y me pregunta ¿Cuál es el mueble más importante de mi piso? Bien, pues en el podcast de hoy vamos a hablar de la vivienda en España, y también os voy a contar cuáles son los muebles más importantes en la casa de alguien, bueno, por lo menos en mi casa. Bien, lo importante es recordaros que a partir del próximo podcast, el podcast 75, lo vais a tener ya disponible en el nuevo canal que se llama Podcast para aprender español. Os dejo el enlace en la descripción de este vídeo, vais a encontrar el enlace al nuevo canal, suscribíos ahí, porque ahí voy a empezar a subir los nuevos episodios, a partir del número 75. Si me estás escuchando desde Spotify, o desde Apple Podcast, estoy seguro de que no estás viendo algo raro en la pantalla, porque obviamente me estás escuchando, pero si me estás viendo desde Youtube, estoy seguro de que estás viendo aquí, ahora mismo, como un cachivache muy grande y muy raro, que en realidad, yo no sé ni cómo se llama, yo lo llamo cachivache, porque es una palabra que se usa para definir algo muy amplio, pero no sé realmente lo que es. Me ha dicho mi amigo que se usa para evitar un poco el sonido del eco, entonces, bueno. Pero a mí, sinceramente, no me gusta mucho, porque es muy grande y tiene una forma muy rara. Pero bueno, por favor, si se escucha bien este podcast, y lo estáis escuchando bien, escribidme un comentario y decídmelo, porque si la calidad es buena, vamos a seguir trabajando con este cachivache, no sé cómo se llama. A ver si algún día puedo descubrir el nombre. ¡Bien! Bueno, pues ya no te entretengo más. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Bien! Bueno, pues he olvidado deciros que si os queréis descargar la transcripción de este podcast en la Academia de Español Online, en el episodio 74, tenéis disponible el PDF con una tabla con todas las palabras que vamos a utilizar en este podcast, junto con actividades, y la transcripción completa de este episodio. ¡Bien! Voy a empezar hablándoos un poco sobre la vivienda en España. Y hay algo muy interesante que tenéis que tener en cuenta. En España, la edad a la que se independizan los jóvenes, es de 32-33 años. Voy a intentar dejaros el artículo donde he encontrado la información, en la descripción, para que podáis echarle un vistazo. Pero los jóvenes en España, por lo general, se independizan muy tarde. ¡Bien! Vamos a ver cómo se independizan los jóvenes. En España, lo más normal es irte de tu casa, de casa de tus padres, o bien cuando vas a estudiar en una universidad, o bien porque vas a otra ciudad a trabajar, o porque, económicamente, te puedes permitir independizarte. Lo cual me parece fantástico. Si eres joven, por ejemplo, y estás buscando trabajo, lo más normal es que te vayas a una de las grandes ciudades de España, como puede ser, por ejemplo, Madrid, Barcelona, o Bilbao. En estas ciudades, el alquiler es carísimo. Los alquileres están por las nubes, porque son ciudades a las que van muchas personas a buscar trabajo, y el suelo es limitado. Por lo tanto, el precio de la vivienda en ciudades como Madrid o Barcelona, cada vez está más y más caro. Por lo tanto, irse a vivir a una ciudad como Madrid o Barcelona, y vivir solo o sola en una casa, pues sólo te lo puedes permitir si tienes un sueldo bastante elevado. Lo cual no suele ser lo normal. Tened en cuenta que el sueldo medio en España ronda los 1.400-1.500 euros, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estos alquileres, que se pagan en Madrid o en Barcelona, suelen estar fuera del alcance de la mayoría de los jóvenes. ¿Y qué hacen los jóvenes? Pues lo más normal del mundo. Compartir casa, o compartir piso. Yo tenía un amigo que vivía en Madrid, y compartía piso con cuatro personas más. Vivían cinco personas en una casa. Y esta casa tenía cinco habitaciones, y cada uno pagaba... Creo que eran 350 euros, más o menos. Creo que me dijo mi amigo 350. Pues, imaginad el alquiler, más de 1.700 euros. O sea, bastante, bastante caro. Obviamente, si tú quieres vivir solo en una casa de estas, no tienes que cobrar muchísimo para poder permitírtelo. Bien, pero ¿qué pasa si no vives en una ciudad como esta? Vives en una ciudad un poco más normal como la mía, donde el alquiler de una casa de una o dos habitaciones, puede costar alrededor de 600-700 euros. Bueno, pues aquí, lo más normal también, es que si tienes un sueldo que te puedes permitir pagar este alquiler, lo más normal es que te vayas a vivir solo o sola. Si tienes pareja, y los dos tenéis un trabajo, lo más normal es que se pague entre los dos a medias. No 50-50, como me gusta decir a mí. Pero también tengo que decir que en estas ciudades, que no son Madrid o Barcelona, en los trabajos, normalmente se suele cobrar ligeramente menos. Todo lo que estoy diciendo son datos subjetivos, porque después puede haber una persona que a lo mejor viva en una ciudad pequeñita, y cobre miles y miles de euros, por supuesto. Y a lo mejor puede haber otra persona que no tenga trabajo, por supuesto. Siempre te estoy hablando un poco de una media, ¿no? Entonces, ¿cómo buscan piso o casa a los jóvenes? En primer lugar, cuando ya tienes cierta independencia económica, no dependes del dinero de tus padres, porque tienes tu trabajo, o porque tienes ahorros, da igual... Lo que hacen los jóvenes, es buscar un piso. Normalmente empezamos buscando un piso. Y digo empezamos porque yo me incluyo dentro de este grupo. Empezamos buscando un piso asequible, ¿no? Un piso que sea asequible con el dinero que nosotros ganamos. Yo, por ejemplo, no podría permitirme pagar un piso de 1.000 euros al mes, o de 2.000, o de 3.000 euros al mes. Eso sería una barbaridad para mí. Tengo que conocer mis límites. Tengo que saber qué me puedo permitir, y qué no me puedo permitir, en función de mi salario. En una ciudad como la mía, por ejemplo, que es una ciudad de Málaga, se llama Fuengirola, el sueldo medio, como he dicho antes, suele ser... Perdón, el sueldo medio no. El alquiler, el alquiler de una casa normal y corriente, suele ser de unos 600-700 euros, más o menos, ¿ok? Siempre hay más caras y más baratas, por supuesto. Y este suele ser el sueldo... Perdón, el alquiler... Leches, me sale con el sueldo. El alquiler medio. Este alquiler, para una persona que tiene un trabajo normal y corriente, puede parecer elevado, ¿ok? Puede parecer elevado, y de hecho, es bastante elevado. Si tú vives solo, y tienes un sueldo medio, y tienes que pagar 700 euros de alquiler, más los gastos, pues normalmente, esto va a ser mucho. Va a ser muchísimo. Yo soy un caso aparte, porque esta casa es de un amigo mío, y pago el precio de una habitación, y bueno, como es mi amigo, pues obviamente, no me cobra el precio de mercado, ¿no? ¿Qué se diría? No pago el precio de mercado. Digamos que entre mi amigo y yo, pues yo le pago un poco menos del precio de mercado. Respondiendo a Verónica, ¿Cómo se suelen independizar, o cuándo se suelen independizar los jóvenes? Verónica, en España, normalmente, nos solemos independizar muy tarde, ¿eh? Yo soy un bicho raro, y me independicé con 25 años, que fue cuando ya me fui a Manchester, y empecé a trabajar, y a ganar mi dinero. Pero, pues hay gente en España, que a lo mejor tiene 35, 36 años, y que todavía no se han independizado, porque a lo mejor no pueden permitírselo. Y esto, por desgracia, cada vez es más normal. Bien, respondiendo a la siguiente pregunta, que me dice Verónica Eze, que sus estudiantes de inglés, suelen soñar con tener casas con jardín, etcétera, etcétera. Bien, eso en España, pues yo creo que aquí somos un poco más conscientes de lo que nos podemos permitir, y de lo que no nos podemos permitir. Y una casa grande con jardín, pues, hay que ser realistas, y tenemos que ser conscientes de que hay que ganar mucho dinero para tener esto en España. Al menos, en una ciudad normal. Si vamos a un pueblo chiquitito, pues a lo mejor, con un sueldo normal, te puedes permitir una casa con jardín. Pero en España, si quieres vivir en una ciudad, y tener una casa con jardín, que sepas que necesitas tener un poder adquisitivo medio-alto. Normalmente, en España, pues los jóvenes, entre unos 25 y unos 40 años, pues normalmente, vivimos en pisos, o en apartamentos, y tenemos un piso normal y corriente. En mi caso, es un piso de dos habitaciones, con una terraza, dos baños, un piso completamente normal y corriente. Bien, y por último, para responder a la pregunta de Verónica, la pregunta que me ha hecho de cuáles son los muebles más importantes en tu piso... Bueno, aquí en mi casa, yo tengo dos muebles que son muy importantes para mí. Uno, no lo vais a conocer, pero vais a conseguir averiguar el significado, o cuál es este mueble. El primer mueble que yo uso mucho, y que es para mí fundamental, es el sofá. El sofá para mí es fundamental, porque yo en el sofá como, yo en el sofá leo, y yo en el sofá duermo, a veces. A veces me gusta dormir en el sofá. Por lo tanto, el mueble más importante de mi casa, sería el sofá. En segundo lugar, otro mueble, que también es muy importante, que en realidad, no sé si es un mueble exactamente, o no lo es, es la encimera de la cocina. La encimera de la cocina, no es un mueble porque no se puede mover, está fijo, es como de construcción, no se puede mover. Pero es como un cuadrado muy grande, construido, está construido, no se puede mover. Y tiene arriba una placa muy grande, de mármol. Normalmente suele ser o de mármol, o de una madera muy buena. En mi caso es de mármol, y yo lo uso para cocinar. Ahí es donde corto las verduras, pongo los platos, pongo aquí los ingredientes, las verduras, etcétera. Es la encimera. Algunas casas tienen unas encimeras más pequeñitas, otras tienen unas encimeras más grandes, y las casas más modernas, incluso tienen las encimeras, que se llaman como islas, que tienen como una encimera en medio de la cocina. Y está muy guay, está muy chulo, la verdad, es muy moderno. En mi caso es una encimera normal y corriente, pero como es tan grande, puedo poner todas las cosas, y ahí, en la encimera, yo voy cocinando, y voy preparando todo lo que tenga que hacer ese día. En mi caso, los muebles más importantes son estos, Verónica. El sofá, por supuesto, y la encimera. No sé si realmente, a nivel técnico, la encimera es un mueble o no, pero bueno, es parte de la cocina, así que para mí es muy importante. Estos son, en mi caso, los muebles más importantes. Si me queréis decir cuáles son los muebles más importantes en vuestra casa, por favor, dejádmelo en los comentarios, tanto de Youtube como de iVoox, por ejemplo, que yo lo leeré, y veré un poco cómo es vuestra vida, cuáles son los muebles más importantes en vuestras casas. Bien, bueno, pues espero haber contestado a la pregunta de Verónica, y espero que este podcast te haya servido para aprender español. Bueno, pues esto ha sido todo en este podcast. Espero que hayas estado muy atento, o muy atenta, a todo el vocabulario que he utilizado a lo largo del podcast. Sabes que siempre me gusta resaltar un poco estas palabras, como por ejemplo, permitirse algo, no puedo permitírmelo, o si puedo permitírmelo, significa que tengo dinero para pagar esta cosa, independizarse, por ejemplo, o la última palabra de uno de los muebles que he utilizado en la cocina, que es la encimera. Que es un mueble, o no sé realmente si es un mueble o no lo es, pero que no suele aparecer mucho en los libros de vocabulario. La encimera, y es un mueble que usamos todos, todos los días. Bien, bueno, pues me gustaría saber cuáles son los muebles más importantes en tu casa, la verdad es que tengo curiosidad por saber cómo es en otros países, sé que me escucháis desde Alemania, como por ejemplo, Verónica, desde Brasil también, desde Marruecos, hay mucha gente que me escucha también, desde Francia también, Inglaterra, que Inglaterra siempre está en mi corazón por Manchester, he vivido allí muchos años. Por favor, decidme cuáles son los muebles más importantes en vuestra casa, me gustaría saberlo. Y también me gustaría saber si este cachivache que tengo aquí, este objeto raro, que no sé cómo se llama, ha mejorado la calidad del sonido. Si es así, decídmelo en los comentarios, porque me encantará saberlo, la verdad. Y bueno, pues ya está, solo decir eso, muchas gracias por aprender español, no olvidéis de seguirme en el nuevo canal, que he abierto solamente para los podcast. Bien, pues eso, muchas gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo episodio. ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!